A sus 15 años, Samuel ha sido campeón departamental y representando a Colombia en competencias de alto rendimiento como los Juegos Centroamericanos y Suramericanos. Desde el tenis, la natación y decidí cuando entré al karate, pues aprender más porque me interesaba, era como un deporte que hacía más conexión conmigo. Se ubica en la casilla 93 del ranking mundial y desde allí espera mejorar su marca en la cita orbital que se disputará desde el 23 de octubre en Turquía. Este proceso fue largo, la verdad. Vino desde el primer nacional de este año, muy duro, se sufrió hasta que cajamos campeones nacionales y primeros en el ranking nacional y ahí se sí pudo clasificar. Las expectativas son altas, la verdad mi deseo sería quedar campeón mundial, pero para eso se necesita proceso y un entrenamiento muy largo. Pero cumplir este sueño de enfrentar a los mejores del mundo depende de recursos para viajar con los que aún no cuenta. El mundial es muy costoso, los pasajes, el hotel, la misma inscripción. Estoy buscando ayuda de la gente que quiera para ver si puedo lograr ese sueño e ir a ese mundial. Como preparación, evaluará su nivel competitivo en el campeonato nacional de esta disciplina que tendrá lugar en Cali del 12 al 16 de octubre. ¡Gracias!